Buenas tardes a todos, buena mesprada a todos y a todas. Hola, buena mesprada. Bienvenidos, ahora vamos a poneros el vídeo que hicimos al final del curso pasado respecto a Vibrante en Creativo número uno, este sería Vibrante en Creativo número dos, 22-23, el segundo año de Vibrante en Creativo y el tercero de Vibrante. ¡Gracias! El proyecto Vibrante en Creativo para mí ha sido un germen, el germen de la comunicación con los compañeros. Vamos a ver, yo siempre a CACA, vamos, he tenido la opinión de que un conservatorio hasta ahora era reunión de profesores particulares en el mismo edificio, pero no había comunicación entre ellos y este proyecto yo creo que empieza a tener comunicación. La Vibrante en Creativo Si fuese a mí el curso que me obliga más a lo que es la improvisación en las clases, a través de la creatividad, si quiero que no vean nada hacer ostinatza, ritmics y melodía, cortes, pero que les agradaba mucho inventarse, ¿no?, sino? Y eso es lo que más me ha agradado. Amén. Este proyecto puede servir para que los pequeños se suelten, porque es una manera muy original para quitarse el dedo al cantar. A ver, para mí el proyecto que me encanta crear lo mejor ha sido los talleres que hemos hecho de manera colectiva con profesores externos que han venido y también con la profesora del centro, Emilia Álvarez. Yo lo que implementaría para construir es que los talleres los pudiéramos hacer los propios profesores. Por ejemplo, esta actividad que estamos haciendo ahora, la de cantar, creo que se puede entender como un taller y a partir de ahí se podrían ver iniciativas de los propios profesores que participan en el proyecto para ver qué talleres podríamos hacer entre nosotros y si tuviéramos que necesitar ponernos. Pues ahora, después del vídeo, os voy a pedir una actividad que hagáis, una actividad que tiene que ver con la atención plena. Veis este reloj que es de agua, ¿vale? No es de arena, pero es de agua. Va a hacer la misma función que el reloj de arena. En el tiempo, yo voy a ponerlo al revés, en el tiempo que esté durando, quiero que contéis los ciclos de respiración que tenéis. Es decir, un ciclo de respiración sería una inspiración y una expiración. A ver cuántos ciclos tenéis, ¿vale? Y guardaos ese número para después el taller de la aula de respiración, ¿ok? Empezamos ya. Gracias. 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 Ya está, cada uno que se quede con su número. ¿Vale? Muy bien. Luego lo abrimos. Bien, brevemente os introducimos en lo que son los objetivos de este proyecto Viberante en Creativo, que todos, como la gran mayoría de vosotros, habéis escuchado hablar de él. Bien, cuando lo planteamos, nos planteamos la valor abundante también, pensamos en que estaría bien realizar algo que no solamente fuese incrínsecamente para los que participan, sino que tuviera una resonancia. Y así está pensado este proyecto para que el efecto en cadena sea creciente en el tiempo. De manera que, viendo este mapa mental que tenemos aquí, yendo un poco en sentido contrario a las agujas del reloj, podemos ver que en el rango inferior derecho tenemos que la educación emocional para la música a través de la psicología positiva, la atención plena y la selección de las 24 fortalezas personales. Bien, ¿esto qué significa? Que nosotros hemos, o aplicamos en clase, las técnicas actuales de esta psicología positiva, que busca lo positivo en el ser humano para buscar este crecimiento en lo personal y poder irradiar hacia afuera en aspecto colectivo, pues todo lo bueno que cada ser humano individualmente tiene. Trabajamos la atención plena, que luego lo comentaré un poquito, pero la atención plena va fundamentalmente no solo un acto de meditación, sino que es una manera consciente de vivir, enfocándose al momento presente, intentando evitar lo superficial y poniendo el foco en el aquí y el ahora. Y después las 24 fortalezas del carácter, que son rasgos positivos que todo ser humano tiene en su carácter y que es una manera de afrontar la vida, pues basándose en estas virtudes que el carácter de cada ser humano tiene, que conviene trabajarlas y despertarlas. Por otra parte, interaccionamos con nuestro entorno. ¿Qué significa esto? Pues que, como he dicho, no estamos detenidos solamente en el trabajo en el aula, como muchas veces hacemos yo y mi clase, sino que buscamos estos lazos, nexos de unión hacia afuera con todo lo que hacemos para que lo que hacemos tenga un sentido también de colectividad. Es decir, que uno de los objetivos primordiales de nuestro proyecto es crear este acercamiento, este entrenado de acercamiento entre el profesorado, el alumnado y las familias. De manera que todo lo que hacemos aquí creativamente, desde las asignaturas teórico-prácticas, las prácticas instrumentales, vocales, corales, lo que hemos visto ahora, pues tenga un impacto y una relevancia en todos los sentidos en la comunidad escolar, entre los profesores y las familias. De esta forma, creo que individualmente no se puede crecer tanto como colectivamente. En tercer lugar, la iniciación a la neurociencia para la enseñanza-aprendizaje de la música. Es decir, ya el año pasado vimos unos primeros pasos con este conocimiento en el cual se está avanzando de neurociencia aplicado a la educación o neuroeducación para conocer nuestros verdaderos potenciales y obtener un mejor control de sí mismo para sentirnos realizados. Aquí tenemos un especialista en nuestro claustro, que es Jorge Moltov, que está indagando en este campo y que este año, como luego comentaremos, nos ofrecerá una ponencia también de taller en el mes de enero, la semana de Ibram, con respecto a esto. En concreto, ¿cuál era el nombre exactamente? Biofigma. Biofigma, exacto. Aplicamos el modelo de bienestar, teoría del bienestar, o modelo PERMA de Martin Seligman en el aula. PERMA es un acrónimo inglés que son las primeras iniciales de estos cinco campos que a continuación desarrollaremos un poquito y que buscamos dar este significado, que sea significativo lo que hacemos, desde las emociones positivas, el enganche o cómo nos adherimos a cada propuesta que nos llega, las relaciones que tenemos, el significado que tiene cada actividad que entra en nuestras vidas y, por último, el sentido del logro. Promocionamos en femenino la música, es decir, que ya es una constante la inclusión de obras de compositoras en las programaciones y que estas obras también se toquen. Por ejemplo, el año pasado en música de cámara se hizo bastante en este aspecto y, como también el departamento de canto, ha ofrecido varios recitales, tanto aquí como por la ciudad, de repertorio de autoría femenina. Y, por último, la facilitación en la transición de etapas, es decir, que ofrecemos a lo largo del curso una labor orientadora para los próximos alumnos que vayamos a tener, es decir, o bien los que vienen a hacer las pruebas de acceso, tanto en la mental como profesional, como los que vayan a ir después al superior, facilitándoles el camino de transición. Esto se hizo, en concreto el departamento de canto también lo hizo, dedicando dentro de sus horas de tutoría un par de semanas, el curso pasado, para todos los próximos candidatos que iban a hacer pruebas de acceso, tuvieran esta orientación y que no vengan al día de la prueba a encontrarse con una sorpresa no prevista. Como objetivo general, buscamos en nuestro proyecto ser feliz haciendo música. Tanto los profesores necesitamos ser felices enseñando música, como el alumnado necesitamos que cuando estén haciendo las audiciones, pues bueno, lo hagan de la mejor manera posible y con la mayor de las virtudes, ¿no?, que es esta felicidad. Bien, como objetivos específicos, tenemos dentro de Martin Seligman, el psicólogo que está estudiando la felicidad y cómo poder tener indicadores de felicidad, pues tenemos el acrónimo inglés PERMA de POSITIVE EMOTIONS, ENGAGEMENT, RELATIONSHIP, MEANING y ACOMPLISHMENT. Esto está estudiado durante más de 30 años en la Universidad de Pensilvania. Y hemos dicho, ¿por qué no lo acercamos al conservatorio? ¿Por qué no lo acercamos al profesorado, alumnado y familias de nuestro Conservatorio de Valencia? Pues aquí es donde tenemos nuestros objetivos específicos. Con este sol que nos va a dar los rayos de luz en la P de PERMA, crear y apoyar las emociones positivas como ayuda para el aprendizaje. La E de ENGAGEMENT, COMPROMISO, corresponder al compromiso que todo alumnado y profesorado tenemos con nosotros mismos, con nuestra labor de enseñanza, aprendizaje y con el lector. Relationships, cuidar y buscar relaciones personales de compañerismo y amistad. Muchas veces hemos estado aislados en nuestro estudio de canto, de piano, de la especialidad que sea, y bueno, estamos buscando también una consciencia de grupo. Relationships, el meaning, la M, sentir es una M de significado, darle significado a nuestra propia existencia, a nuestra propia vida, sentir que nuestra propia existencia y aquello a lo que dedicamos en nuestro estudio diario, se inserta en un marco más amplio de significados. Por ejemplo, hoy habéis venido a algo que está más amplio que nuestra propia clase, que nuestra propia aula. Entonces sentimos que aquí estamos unidos, todos en este amplio marco de significados que es nuestro proyecto de innovación. Y el accomplishment, ser consciente de la mejora obtenida cada día y agradecer. Mejora por pequeño que sea. Una satisfacción de los pequeños logros conseguidos. Ahí, en vez de un, es que me falta esto, es que no logro hacer esto, y una cara así hacia allá, no. Podemos tener una sonrisa y decir, conseguido, lo logré. Y levantar las manos, lo hago a los alumnos. Y ser bien, porque saben de qué estoy hablando. Lo hemos conseguido, por pequeñísima que sea esa mejora. Vamos a sentir un grado de felicidad que luego lo podremos transmitir en la música. Y en eso estamos trabajando. Entonces, ahora, tenemos también esa línea de fuerza, que es desde el aislamiento hacia la conciencia del grupo. Entonces, de ahí, de lo que estamos estudiando mínimamente y esa mejora diaria, vamos a ofrecerlo al grupo, a nuestra sociedad, a nuestro conservatorio. Bueno, pues, como podréis ver aquí, esto viene a resumir lo que sería la esencia de este proyecto innovador. Es decir, como objetivo primordial, queremos crear este entramado de acercamiento, de conocimiento, de unión entre el profesorado, los alumnos y las familias. Ya llevamos dos años trabajando esto, pero estas semillas que vamos sembrando, empiezan a dar sus frutos, vamos creciendo y notamos ya un cierto retorno en la manera de afrontar el día a día. Así que continuamos con un equipo de expertos, especialistas en psicología positiva, en neurociencia, que vienen desde las universidades de Valencia, de Castellón, de Cantabria y de Arbus, en Dinamarca, que nos van a ayudar a crear los climas positivos en la vida del centro, como también en nuestras vidas privadas y particulares, claro, a establecer un compromiso con nosotros mismos y con nuestro entorno, a relacionarnos más y mejor, a buscar y encontrar un significado mayor, mucho más crecido que lo que es el propio yo y mi aula. Y a sentir satisfacción por los pequeños logros que vamos haciendo a diario. Este sentido que tiene la última letra del terma, que es el accomplishment, el sentido de ir consiguiendo logros, aunque sean pequeños, un único paso, por pequeño que sea, al día nos da. Y para ello hemos creado la semana Vibrant, que la tendremos justo después de venir de las vacaciones de Navidad y Reyes, del 9 al 13 de enero. Bueno, hemos preparado un montón de actividades para focalizar estas actividades en esa semana, para que todos podáis venir, para que se lo dáis a familias, a profesores, compañeros, compañeras. Digamos, digamos, como que la clase la vamos a tener aquí, en el aula magna. Es una semana que no tenemos así exámenes ni nada de esto. Entonces vendremos con las pilas cargadas a hacer todas estas actividades. Se han propuesto varios talleres y conferencias que empezarán o a las cuatro y media o a las seis y media. Excepto el de viernes, que hay uno por la mañana. Entonces, el lunes 9 de enero, un taller, conferencia, bienestar y meditación en el ámbito educativo de Auxiás Cebolla, de la Universidad de Valencia. Y a las seis y media, una conferencia, El cerebro que canta. Boris Alexander Kleber, que viene de la Universidad de Aros, en Minamarca. Será presencial. Todo será presencial, menos una, que ahora os diré. El martes 10 de enero está la conferencia Enseñanza-Aprendizaje de la Música y Desarrollo del Pensamiento Lógico-Matemático. Manfra Torrejón lo impartirá de la Universidad Jaume I de Castellón. El mismo martes a las seis y media, un taller de cohesión grupal, el número dos, de Corazones Unidos por la Música, que ahora lo tendremos en breve, a las cinco y cuarto, cinco y veinte, por María José Luchola y Carlos Monerres. El miércoles 11 de enero, a las cuatro y media, una conferencia, El cerebro musical, claves neuroeducativas, de María Palomar, de la Universidad de Zaragoza. A las seis y media, una conferencia-taller, El uso de nuestra voz, prevención y riesgos, por Tania Centeno. El jueves 12 de enero, una conferencia online, esta sí que es online, porque el ponente no podía venir, pero bueno, la tendremos aquí, o sea, proyectada aquí, en el aula magna, pero podemos venir presencialmente aquí. Atención, atención, claves para la atención plena. Ricardo Arguís, coordinador del programa Aulas Felices de Zaragoza. A las seis y media, conferencia-taller, biofeedback para la educación musical, estudio de variabilidad cardíaca, por Jorge Montó, del conservatorio de aquí de Valencia, nuestro, que el año pasado ya nos dio una conferencia de neurofeedback y este año nos hará una conferencia de biofeedback con un estudio que se puede medir a través de la variabilidad del corazón. El viernes 13 de enero, de 11 a 13 horas, un taller práctico, práctica del movimiento escénico-corporal aplicado al Requiem de Mozart. El Requiem de Mozart se va a hacer por la orquesta de aquí del conservatorio, por Pascual Martínez, con los codos del conservatorio y solistas, el 5 de abril, en la Iglesia de San Esteban. Con lo cual, vamos a poner en movimiento, algún movimiento para la redundancia del Requiem de Mozart. Y esto es innovador realmente. Y luego a las cuatro y media, un taller, preparación psicológica para las actuaciones, por Rafael García, psicólogo. Luego en febrero habrá un acto aislado también, una conferencia, por una catedrática de canto, a la Iglesia de Chova, que está ahora jubilada, pero que vendrá a hacernos una conferencia el 23 de febrero. Y bueno, pues a lo mejor alguna actividad que otra se añade. Pero vamos, digamos que la Semana Migran, para que lo tengáis ya en mente, prepararos bien, y allá vamos. Bien, ahora, del aula de respiración os hablaré cuando acabemos esta miniconferencia. Es una actividad que, bueno, pusimos el curso pasado y este año la seguimos implementando. Bueno, porque, bueno, es cuestión de humanizar los espacios y es cuestión de que podamos ampliar nuestra capacidad respiratoria, ampliar nuestra respiración, calmarla y también, por qué no, escuchar nuestro corazón. Luego hablaremos de ello. Ahora vamos a hablar un poquito de la atención plena. Bien, la atención plena, que para los que ya estáis realizando esto, alumnos, que os veo aquí algunos, ya sabéis un poquito de qué va, lo practicamos en clase muchas veces, o casi siempre al empezar la clase, como una manera de interrumpir esta corriente o inercia que llevamos cuando entramos en clase, que nos hace llegar a clase con la cabeza puesta en mil cosas y, para este noble arte de la música, sea interpretativo, teórico práctico, análisis, armonía, composición, lo que fuere, pues hace falta verdaderamente tener la cabeza bien centrada y concentrada. Pues bien, la atención plena no se trata únicamente de relajarse. Podemos decir que sí que entraría dentro de lo que son las técnicas modernas, que tanto en Bova están del Mindfulness, pero en definitiva lo que se trata de ir implementando es de una manera de vivir el día a día, un estilo de vida sería basado en la conciencia, basado en la calma, que nos permita vivir íntegramente en el momento presente. Todos sabemos la cantidad de cosas que llevamos, que hay que hacer, que hay que entregar mañana, incluso lo que hice mal ayer, ¿verdad? Estar viviendo continuamente en el pasado como en el futuro, pues distrae nuestra mente. Así que esta atención plena, como veis aquí, no se trata de unas simples técnicas de relajación, sino de ir implementando una actitud global ante la vida para que nos permita vivir con plena consciencia, con calma, en el momento presente. Y el objetivo fundamental es, poco a poco, con este trabajo técnico repetitivo que vamos haciendo, pues va a ser desenmascarar automatismos y promover el cambio que mejore nuestra vida. Bien, tenemos varios puntos, ¿no?, como veis, en la psicología positiva, en la educación emocional. Quisiera comentaros brevemente el tema de la pirámide de Maslow. Nos subimos encima, sobre los hombros de gigantes, de gigantes que han estado trabajando, estudiando durante muchos años, en muchos aspectos de la psicología, de la psicología positiva, de la neurociencia, y nos subimos sobre ellos para poder avanzar y poderlo traer aquí al conservatorio. La pirámide de Maslow, digamos, este señor, Maslow, la estuvo, la trabajó en 1943 o así, y estableció unos aspectos en el que dice que si no están los aspectos más importantes de respiración, alimentación, descanso, sexo, digamos, en huella física, de empleo, de recursos, si no están estos aspectos, como que no podemos acceder a otros aspectos de la personalidad humana. Digamos, como la autorrealización, el conocimiento, el reconocimiento, la moralidad, la creatividad, incluso la propia felicidad. Es decir, si estamos siempre barajándonos con cuestiones emocionales, con cuestiones de seguridad, de recursos, de económicas, etc., es muy difícil poder subir escalones. Y por eso él trató esta pirámide de esta manera. Nosotros nos llamamos vibrante en creativo. ¿Y dónde está la creatividad? Pues está justo arriba, en la cúspide. Y entonces, claro, ahí decimos, ¿es necesario tener que subir todos estos peldaños para trabajar la felicidad, trabajar la creatividad, trabajar el bienestar? Bueno, también podemos a lo mejor mirar desde arriba, ¿no? Según la perspectiva en que podamos situarnos y poder establecer una visión amplia desde la cúspide para luego poder descender, ¿no? Entonces, bueno, estamos ahí. La pirámide de Maslow la estamos utilizando para también tratar y correlacionar las 24 fortalezas personales. Entonces, bueno, pues tenemos dentro de las fortalezas valentía, perseverancia, eternidad, letalidad. Estas estarían en la virtud coraje, en la base. O en la virtud moderación, la capacidad de perdonar, la modestia, la humildad, la prudencia, el autocontrol, la autorregulación. Todo este tema estaría en la segunda parte de la pirámide, aquí se trataría la cuestión emocional, también. La virtud justicia, pues la ciudadanía, el sentido de la justicia, el liderazgo. Aquí ya estamos tratando con los demás. Este sería el, bueno, y después tenemos el amor, la amabilidad, la inteligencia social. Aquí estaría la emocionalidad, la personalidad. Tenemos una perspectiva ya hacia los demás, la mitad de la pirámide. Y la última, la cúspide de la pirámide, la autorregulación, pues estaría la virtud, sabiduría, conocimiento y trascendencia. Que aquí aparecería la creatividad, la curiosidad, la apertura mental, esto como fortalezas del carácter personal, amor por el aprendizaje, perspectiva. Y dentro de la trascendencia, apreciación de la belleza, gratitud, esperanza, sentido del humor, espiritualidad. Que espiritualidad no tiene por qué acercarse a un sentido religioso, también puede acercarse a una creatividad, a un vínculo más social. O se puede acercar a la espiritualidad de la obra, al espíritu del compositor, lo que quería el compositor. No solo lo que es la partitura, sino lo que hay profundamente dentro de esa partitura. Ahí se podría acercar esa espiritualidad. Con lo cual, no hace falta que vayamos de bajo para arriba, también podemos estar de arriba para abajo. Aquí nos damos una perspectiva. Podemos cambiar nuestra visión. Bien, también tendríamos el metrónomo emocional, que nos lo ofreció Raquel Palomeda, de la Universidad de Cantabria, el primer curso, cuando estábamos en Vibrante Positivo, y este año vamos a implementar el metrónomo emocional, que bueno, dependiendo, había las emociones positivas, negativas, cómo nos sentimos. Es importante saber identificar las emociones, poderlas ver para poderlas transformar. Pero para poderlas transformar, es necesario que atraviesen, que nos atraviesen. Lo mismo en la música, es necesario que atraviesen las emociones, para luego poder transformarlas, poder manejarlas, poder utilizarlas, autorregularlas, etc. Ahí estaría la educación emocional. Y para eso tenemos también la rueda de las emociones, que estudió y dedicó su tiempo Robert Plutschik en 1980. Tenemos unas emociones básicas, que son la ira, el asco, la tristeza, la felicidad, la sorpresa y el miedo. Están en el centro. De estas emociones básicas aparecen varias, muchísimas, fijaros cuántas emociones tenemos. Vale, pues tenemos que tener este vocabulario para saberlas identificar, sabernos ver, sabernos ver por dentro. Yo, por ejemplo, el domingo estaba agobiadísima, tenía un montón de cosas, no había preparado esto, no sé qué, todo lleno de papeles, de libro, no sé qué. Entonces, me sentí agobiada. ¿Dónde está el estar agobiado? Pues está en la parte izquierda, el colorito gris. Agobiado. Vale, entonces, si esto está en la superficie, me siento agobiada y además a lo mejor incluso con ira, porque puedo tirar balones fuera. Pero si ahora miro para adentro, a ver, ¿cómo me siento? Me siento agobiada. Vale, esto está, me meto dentro, está dentro de ansioso. ¿Y qué hay en el centro? Centro. Miedo. Entonces me di cuenta que mi agobio era porque realmente tenía miedo. Miedo a exponer X. Miedo al ridículo. Miedo X. Pero hay miedo. Todos tenemos miedo. Entonces, bueno, si nos vamos identificando y nos vamos conociendo, pues luego puede ser hasta divertido. Os lo aseguro. Tenemos un panel enorme que, bueno, que por ahí vamos a jugar, vamos a jugar con este panel. Y después, pues, os cuento un poco de neuroeducación musical. Tenemos, tenemos, en el cerebro, tenemos dos partes importantes. Una es la corteza prefrontal y otra es la amígdala. Está ahí, dentro. Vale. Yo la corteza prefrontal me la toco aquí, toco, por decir de una manera, y la amígdala me la toco aquí. Por decir de otra. Vale. ¿Qué le pasa a estas dos cuestiones? Pues que la corteza prefrontal tiene la función de aprender, comprender, ser creativo y tomar decisiones. Y la amígdala tiene la función de correr cuando se atisba un peligro. ¿Vale? Cualquier peligro que atisbemos tiene la función de ese. Entonces, ¿qué pasa? Hasta un mail hoy en día puede ser un peligro. Pero antes era un león. ¿Vale? Pero entonces, ¿qué pasa? Si tenemos secuestrada la amígdala, la corteza prefrontal no hace las funciones que tiene que hacer. Es decir, aprender, comprender, ser creativo y tomar decisiones. Entonces, para ello tenemos que calmar ese atisbo de peligro, esa otra función que nos da, esa sensación, esa función que tiene la amígdala, tenemos que calmarla. Para eso es todas estas técnicas que vamos a hacer para poder hacer las funciones de la corteza prefrontal correctamente. Y ahí es donde entra la neuroeducación. ¿Vale? Y ahora, sobre los teóricos. Bien. Estamos hablando, os hablamos continuamente de las emociones, os hablamos continuamente de cómo yo analizo mi situación, cómo me encuentro. Y al final no puedo decir, bueno, está bien, ¿no? No puedo estar siempre sonriendo, ni alegre, ni dando saltos, o incluso, ¿y a mí qué? Pues esto realmente sí que tiene un efecto interno profundo en nuestras células, que sabéis que son cada una de las pequeñas partes que componen nuestro cuerpo. Es decir, que hay unos efectos que este modo de vida consciente, este control emocional, este saber un poco enfocar la vida con calma, el saber administrar los caudales que uno tiene, el programa, sería no perder los papeles continuamente y vivir en un modo inapundo o de asco. Pues todo esto, enfocado hacia un sentido positivo, acaba influyendo en nuestras células y en concreto en los telómeros. Es decir, igual que un cordón de zapato tiene dos erretes que lo protegen, nuestros cromosomas tienen unos capuchones protectores que se llaman telómeros. Bueno, pues estos telómeros, conforme envejecemos, se van acortando y esto debilita nuestras células. Y es una de las causas del envejecimiento y, naturalmente, de la muerte del ser humano. Como veis allí, en los cromosomas, al final de cada cromosoma, pues están estos telómeros, ¿no? Que con el tiempo, con el paso de los años, pues van siendo cada vez más cortos y entonces cada uno va siendo más propenso a las enfermedades. Bien, la telomerasa es la enzima que regenera los telómeros, los alarga, los engrosa, esto fortalece los cromosomas y, por lo tanto, rejuvenece las células, combatiendo el envejecimiento y favoreciendo, en definitiva, la salud integral. Factores negativos. El estrés que llevamos en la vida, cargados de mensajes, de e-mails, de distracciones, de poca atención plena, pues aumenta el cortisol. ¿Y qué es el cortisol? Pues el cortisol es esta hormona del miedo, es la hormona de la huida, la que se nos activa cuando vamos por la calle y se nos aparece un tigre y enseguida damos un salto y saltamos la pared o salimos corriendo, ¿verdad? Es la que nos hace estar atentos o alerta a lo largo del día y que tiene también sus ciclos. Por la noche nos entra el sueño porque el cortisol va bajando y por un día nos despertamos porque empieza a subir, es decir, que el cuerpo mismo se la autorregula. Pues este aumento de cortisol, a su vez, hace que disminuya la telomerasa, esta enzima, y esto, a su vez, tiene como consecuencia que los telómeros se hacen más cortitos. Entonces, prácticas sencillas, simples, que no cuestan nada, sino solamente poner atención como meditación, el ejercicio físico, llevar una alimentación correcta, sana, descansar, buscar periodos de corte, líneas de corte entre lo que es el trabajo, el rendimiento, el hacer más y más y más y dormir, descansar lo suficiente y, en definitiva, un estilo de vida saludable, disminuyendo el cortisol y, por lo tanto, aumentan la telomerasa y esto tiene un efecto positivo para nuestra salud. Así que hay que cuidarse e intentar llevar este estilo de vida saludable, que es lo que proponemos también desde nuestro equipo. Y ya solamente queda hablar de lo que hemos realizado de la promoción en femenino de la música y que seguiremos en ello, trabajando en ello. Realizamos un concierto desde el departamento de Word, femenino plural, también se añadieron de música de cámara y este año se van a añadir también de otros departamentos. Femenino plural. Digamos que es muy fácil, de todo el repertorio que tenemos musical, al menos una obra, cada alumno, al menos una obra que sea de compositora. Ya está, de obra femenina. Así conseguiremos que todo el conservatorio, pues bueno, podamos, todo el alumnado pueda hacer obra de producción en femenina. Siguiendo un poco la estela de otro proyecto de innovación que se realizó aquí en el conservatorio, FED Perdones, que lo coordinó Inma Sánchez. Y también deciros que vamos a poner en los programas, a partir de ya, los nombres de los compositores y compositoras. Antes se ponía la inicial, punto, pero ahora para que haya una igualdad que se vea realmente, que es una producción de mujer, pues se pondrá el nombre completo, el nombre y el apellido. Esto es una, bueno, una acción muy fácil, ¿no? Para que promover en igualdad. Y, por último, ya acabamos con unas pequeñas frases de un poema de Charles Chaplin que se llama Cuando me amé de verdad. Hemos seleccionado unas frasecitas que ahora las decimos y acabamos. Cuando me amé de verdad, comencé a librarme de todo lo que no fuese saludable, personas y situaciones, todo y cualquier cosa que me empujara hacia abajo. Al principio, mi razón llamó egoísmo a esta actitud. Hoy sé que se llama amor hacia uno mismo. Cuando me amé de verdad, comprendí que mi mente puede atormentarme y decepcionarme. Pero cuando yo la coloco al servicio de mi corazón, es una valiosa alianza. Y esto es saber vivir. No debemos tener miedo de cuestionarnos. Hasta los planetas chocan y del caos nacen las estrellas. Vamos a lanzar polvos de estrellas.